Cuella Yo no sé, no sé cómo dejaste morir, morir esta pasión Pudo más la fuerza del engaño, y así, así todo acabó Que se suele andar dejando corazones rotos, ay mi vida qué cosa de locos Que se suele andar dejando corazones rotos, ay mi vida qué cosa de locos Del amor, amor no sabes nada, no supo enseñarte mi cariño Este corazón ya se ha cansado, sigue a tu manera tu camino Que se suele andar dejando corazones rotos, ay mi vida qué cosa de locos Que se suele andar dejando corazones rotos, ay mi vida qué cosa de locos Música Ay, y dejaste morir el cariño que había en mí Ay, y tentaste a tu cuerpo y mataste el amor que te di ¿Qué es eso de andar dejando? ¿Qué es eso de andar dejando? ¿Qué es eso de andar dejando? Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos ¿Qué es eso de andar dejando Corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Y ahora, ¿qué hacemos? Hacemos otra fiesta No, 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 no Nadie le ha pasado bomba No, 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 no Hacemos otra fiesta Ay, y dejas de morir el cariño que había en mí Ay, mi vida, qué cosa de locos